Un avión de pasajeros de la aerolínea Utair aterrizó de emergencia este domingo en la ciudad rusa de Utsinsk, luego de que no pudo desplegar el tren de aterrizaje. Debido a los problemas, la parte trasera del aparato chocó contra la pista, aunque los pilotos lograron finalizar el aterrizaje sin que nadie resultara herido. A bordo de la aeronave que cubría el vuelo Moscú-Utsinsk, iba un total de 94 personas, incluidos seis miembros de la tripulación.